Hola, antes linda. Nosotros somos la familia 1 y media y este es nuestro... ¡Blaaaaaa! Mira, me están viendo así como tú dormimos. Estamos bien dormidos. Sara nos levantó tempranito hoy. Sara, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo dormiste? Super bien. Super bien. ¿Trajo a Olivia? Tenemos aquí a Elibok. Elibok. ¿Y esta cómo se llama Sara? Titi. ¿A Titi? A Titi. Y trajo aquí a Mini Leia. Ella trajo a todo su corillo para estar aquí con nosotros. Así que nada, que empiece el día. ¡Yeya! 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 Hola, yo soy Sara y hoy vamos a enseñarle mi cuarto. de, 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 de los cuadros. Vengan pa' acá. Mira mis cuadros. Este, este es el rey, este es el chuvanta, este es la empresaria y este lo es siempre. ¡Qué es el chuvanta! ¡Okey! ¡Y mira mis cuadros! ¡Y mira mis cuadros! ¡Y mira mis cuadros! ¡Mi psiquista! Déjame ver cómo tú te sientas ahí Con la mini Leila ¡Ay! ¡Me estás aplastando! ¡Ay! La mini Leila Dice que la estás aplastando ¡Auxilio! ¡No puedo respirar! ¡Ay! Ahí tú te sientas para meditar Sí Aquí están sus juguetes Y mira aquí está la princesa Leila ¡Hola! Mira el de Star El de Star El de Star Acá Y vuelve a agachar Que los agachaditos no saben bailar ¡Uh! Pues ahí te dejo Sara leyendo tu libro ¡Gracias por enseñarme tu cuarto! Bueno ya estamos listas Acabo de recoger a mami porque hoy Ella se va nuevamente ¿Para dónde Sara? Para donde Abu Franqui Exacto va para donde mi papá Abu Franqui Exacto va para donde mi papá Abu Franqui a Orlando a encontrarse con su amor Ay tan rico Oye Sara pero y esa gorra Que está fabulosa Que está fabulosa Muy bien así que vamos para el aeropuerto Bueno ya acabo ya de dejar a mami en el aeropuerto Mi asistente de viaje se quedó dormida Ya mami se fue Va a estar con mi papá reunidos hoy a la noche Así que nada continuamos con el día Ya llegamos aquí a casa de mi suegra Sara ya se levantó de la siesta ¿Cómo estuvo esa siesta? Buena ¡Buena! Y ahora papá está en la casa y Sara lo va a encontrar porque se está escondiendo ¿Verdad Sara? Sí ¿Tú estás lista? Sí ¡Vamos! ¡Apareció! Sara ¿Qué van a hacer? Acharle agua a las matas Muy bien señoras y señores Sara ¿Tú estás lista? Sí Sara va a jugar pelota papá está listo ¡Oh! ¡Bola! ¡Uno! Un acompañapacete En tantos ¡Bola! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien duro! ¡Bien duro! ¡Wow! ¡Este es los dos! ¡Así que vamos a correr! ¡A correr! ¡Wua! Ya hemos llegado al final de nuestro blog, esperamos que les haya gustado. Y antes de despedirnos... ¡Vamos a dar unos saludos! ¡Sí! En primer lugar queremos saludar a Yari Rodríguez. ¡Hola, Yari! Y también queremos hacer un shoutout especial a Marlaris Laureano, que nos hizo el outro, que es lo que ustedes ven al final de nuestros videos. Ella nos los preparó. Ella tiene un canal de YouTube también. Vamos a poner la info por aquí para que también... Para que la sigan, para que la sigan. ¡Yeah! Y tenemos una sorpresa, y es que queremos que vean nuestras camisas. ¡Wua! ¡Ja, ja, ja! Narzo tiene camisas oficialmente y vienen otras cositas que estamos trabajando. De hecho, hoy estuve trabajando en lo que va a ser la primera producción discográfica de Narzo, señoras y señores. Así que hemos estado en el estudio haciendo unas cuantas cositas y ya prontito eso viene por ahí. ¡Sí! Vienen cosas buenas, así que estén pendientes. Gracias por su apoyo. Recuerden, el 8 de septiembre, el Meet & Greet en el morro. ¡En el morro! ¡En el morro! ¡En el morro! ¿Tú estás contenta? ¿Vas a volar chiringa? ¡Sí! ¡Sí! De 4 a 5, así que los esperamos a todos. Y muchas gracias por el apoyo. Sara, ¿cómo es que dice Narzo? ¡Que de yo soy! ¡Yeah! ¡Míralo aquí, míralo! ¡Míralo aquí, Narzo! Y recuerden, denle like. Denle share. Y si todavía no lo ha hecho. ¡Suscríbete!